Hola, ¿qué tal? Me dicen que te trato mal Que te la pasas recordándote Cuando éramos felices Cuando tú eras mi mujer Te entero que no quieras volver No te deseo ningún mal Y aunque ya yo te olvidé Te traigo la bomba Leirá el del corazón El de la rumba soy yo Te traigo la bomba Leirá el del corazón El de la rumba soy yo Baila, baila Te gusta cómo te meneas Te mira pa' que te meneas Oh, 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 oh Te voy a quitar los problemas Oh, 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 oh La bomba de mi niña Zumba Mira tu pesito el que te pone El que te ha enseñado todas las posiciones Y aunque ya no hay contrato Te desacato Te voy a quitar la bomba de mi niña Y aunque ya no hay contrato Te voy a quitar la bomba de mi niña